Andrés, compadre, por aquí los parientes del rancho, compadre, dejándonos poner con un tema que se llama Ese loco soy yo, dice más o menos en los temas románticos, dice así Ese que te llama a los tres de la mañana, y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta, donde dice que te ama Ese que se muere por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos Ese que enseña que una canción romántica en el corazón Solo yo, y ese loco soy yo Porque nadie como tú, me había flechado así Me había pegado a mí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Música Ese que se muere por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos Ese que enseña que una canción romántica en el corazón Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Música 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 Música